Llegó la noche y tus sueños también Estás tocando mi piel Y te provoca mi boca Me haces el cielo tocar Te atro, te aluno En tu alma seré Te me robo, te siento Así seré tu mujer Eres mi cuerpo y mi alma teme Siempre rendida a tus pies Es el calor, agua y pasión Pero soy yo la que elige con mi piel Mira cómo se mueve, Dios sabe que no puede Llegó un paso pa'lante y patrán Tú dime cómo lo quieres Mira cómo se mueve, Dios sabe que no puede Llegó tu diosa Eres mi cuerpo y mi alma teme Siempre rendida a tus pies Me hace calor, fuego y pasión Pero soy yo la que elige con mi piel Llegó la noche y tus sueños también Estás tocando mi piel Y te provoca mi boca Y te provoca mi boca Yo, 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 yo Te muerto Yo, yo, yo Te siento Yo, yo, yo Así seré tu mujer Mira cómo se mueve, Dios sabe que no puede Llegó un paso pa'lante y patrán Dime cómo lo quieres Mira cómo se mueve, Dios sabe que no puede Llegó un paso pa'lante y patrán ¡Avanda! ¡Soy tú! Si tú me estoy calentando Yo me estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Y buscándome Esatrar el fuego en su cintura Bese y dura Pa' que suba, suba la temperatura Ya me jalentando Si me estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Y buscándome Esatrar el fuego en su cintura Bese y dura Pa' que suba, suba la temperatura, cura La temperatura, cura, cura Pa' que suba, suba la temperatura, cura Y con tu cintura se ajusta Que no te no me hagas preguntar Si ese pelo lacio Pasa tu mecito de gimnasio Tienes volando en el espacio Si era la liga ahora en Canadá Será por igual cuando mal Venezolana ya no me importa Pero a Colombia no me puse pa' Hoy vuelvo a la vida Sabes lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabes lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Y no se siente Calentada Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Y no se siente Calentada Comienza a romper el cielo Luzes de caramelo Empezas cadera Suéltate el pelo Después trae cústela Que rompe el suelo Ya estoy listo pa'l duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Tengo que compartiría Con mi fortuna Pero por mí Hago cargo de ti No vamos a vivir Con la luna Tú tienes algo El pelo Irreal Lo sobrenatural Esa belleza Que tú tienes Corazones especiales Me gusta tanto 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 Si aquí yo te tuviera No saldríamos del palco Hoy vuelve tu cuerpo Que a mí se me paraliza Todo el sistema Pero tú tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Baby Me gusta tanto 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 Que a tú no te das cuenta Que hasta yo quemo Cuando yo canto Hoy vuelvo a la vida Ve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar monos en sudor Ven báilame Hoy vuelvo a la vida Ve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar monos en sudor Ven báilame No me digas que no Dale pégate Agárrate Comienza a romper cinturas Me muestra Muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta Derrimo Rompe la cintura Rigo se siente Calentada Pégate Agárrate Comienza A romper cinturas Me muestra Muévete Sacude el cuerpo Con locura Se suelta Derrimo Rompe la cintura Rigo se siente Calentada Ya me está llamando Y ya no sé qué hacer Escucha la locura Que tiene esa mujer Dice que me quiere Y que tiene sus motivos Pero esa no le voy Porque tiene su marido Que tú quieres Mamita Que tú quieres Que el pecho mío Y que tu novio No se entere Que tú quieres Mamita Que tú quieres Así se ponen Lo que a las mujeres Ella lo baila Pejao 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 Yo te lo dije Que me hablaras claro Que no me gustan las mentiras Ni este caro Claro que no Tú que en el novio A mí me lo goto claro Tus sentimientos a ti te los compraron Que tú quieres, mamita, que tú quieres Que te conmigo y que tus novios no se interen Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Ella lo baila pegado Pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado Le pides que al garete y la gente no perdona Tremendo chisme si te ven con gente sola Somos noticia y aunque estemos en la cama Este es el precio que pagamos con la fama Que tú quieres, mami, que tú quieres Estar conmigo y que tus novios no se interen Que tú quieres, mami, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Yo te lo dije, no te va a pedir Que para eso tú no me cojas a mí Yo te lo dije, yo te lo a pedir Que para eso no me cojas a mí Y yo te voy a amar con todo mi corazón Quiero hacerte feliz Y yo te voy a amar con todo mi corazón Y yo te voy a amar con todo mi corazón Y yo te voy a amar con todo mi corazón Y yo te voy a amar con todo mi corazón Porque tú me haces bien Cada momento de la vida Amorado se vive bien Eres tú la mujer de mis sueños Que en la vida se hizo realidad Es por eso te cuido y te quiero Y te doy toda la libertad Paso a paso yo voy A alcanzar lo que quiero contigo Los momentos que siempre he deseado Que nunca los he compartido Pero con ti voy distinto Yo quisiera regalarte mi vida Mi beso, mi cuerpo Y lo lindo que es el amor Y yo, y yo te voy a amar Con todo mi corazón Quiero hacerte feliz Entregarte a ti lo que apunta a tu amor Y yo te voy a amar Con todo mi corazón Quiero hacerte feliz Entregarte a ti lo que apunta a tu amor Tu, 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 tu Hasta mi corazón y eso es por brillar Tu, 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 tu Fuera para mí, fuera para mí, fuera para mí Tu, 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 tu Hasta mi corazón y eso es por brillar Tu, 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 tu Fuera para mí, fuera para mí, fuera para mí Sin días vamos las buenas Y mañana estamos las malas Lo importante es que tú y yo Siempre duermen A mí no tiene las ganas Y si tú te olvidas de mí Yo siempre voy a querer lo mejor pa' ti Y que en tu vida En tu camino Tu decisión Tú seas feliz Y yo te voy a amar Con todo mi corazón Y yo te voy a amar Con todo mi corazón Y yo te voy a amar Con todo mi corazón Y yo te voy a amar Con todo mi corazón La verdad es que tú mereces lo mejor Esto y mucho más Esto lo escribí Con todo mi corazón Por culpa de tu amor Estoy llorando Soy como una gata sin guarida Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas A escondidas Y el corazón golpea Estoy desesperada Lo busco en todas partes Sus besos Ya estoy en cuenta Loca Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Ese amor es mío Solo mío Loca Enamorada Loca Capaz que cualquier cosa Orgullo de mujer Cuando es querido Por culpa de tu amor Estoy llorando Pero no habrá rival Que me lo quite Como un así con dientes Seré como una fiera Voy a pelear de frente Tu amor contra cualquiera Loca Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Ese amor es mío Solo mío Loca Enamorada Loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer Cuando está herido Hombre Ay Ja Que rico este nando Hoy estoy loca Hoy estoy loca Por ti Las chicas Loca Súper de la Péllalo Así Loca Que a mí me digan loca Se mira y no se toca Que este amor es mío Solo mío Loca Enamorada Loca Capaz de cualquier cosa Suyo de mujer Cuando esté herido Comenzó la fiesta Te enciende esta fuerte Te quema Te quema Te quema Máfio Si no Y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Tú que me quemas con tus juegos Me quemas poco a poco Y tú no vas a parar A la temperatura A mí me gusta A mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que tu actuduris y que tienes sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Se llama el caballero Gente de zona Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calientas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pones como loco Con mi me pone mal Mujer me quemas Con tu fuego Me quemas Poco a poco Que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba La temperatura Que suba La temperatura Que suba La temperatura Mi gente Los cádidas Mujer tu cuerpo Tú eres muy caliente A ti me pones a temblar Solo con verde Mujer tu cuerpo Es muy caliente Me pones a temblar Solo con verde Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Tú me quemas Me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño De tu cintura Tu fuego me está Quemando Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba La temperatura Que suba La temperatura Que suba Esto que traemos Candela Conexión del Caribe Mafio Me quemas Me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me quemas Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño De tu cintura Tu fuego me está Quemando Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Que suba Que suba La temperatura Que suba La temperatura Que suba El gran corazón Y es para amarte Para amarte Para amarte Y hacerte feliz Y es para amarte Para amarte Para amarte Y hacerte feliz Tú sabes Mafio Mami No tengo Ni un centavo Tengo mucho tiempo Pa' llevarte Pa'l cine Ni pa' una cartera Hecha de avetruz Solo quiero Que tú te imagines Que la dueña De mafio Te llevo Pa' mi casita Donde la nevera Solo hay agua No tengo un Ferrari Pero yo todos los días Cojo la guagua Me voy a enseñar a amar Y te voy a llevar A un lugar Donde solo existe el amor Y lo importante No es lo material No tengo dinero Ni un carro del año No tengo millones Pa' llevarte a París No tengo un avión No hay que viajar Es privado Pero sí tengo Un gran corazón Y es para amarte Para amarte Para amarte Y hacerte feliz Y es para amarte Para amarte Para amarte Y hacerte feliz ¡Oh! ¡Ey, yo, yo! Ganado ¡Ey! ¡Sóvate con Benkei! ¡Ey! ¡Ey! I ain't got mille ¡Ey! I ain't got call ¡Ey! But I got something bigger ¡Ey! My love in my heart ¡Ey! I ain't got mille ¡Ey! I ain't got call ¡Ey! But I got something bigger ¡Ey! My love in my heart ¡Woo! ¡Oh! Me voy a enseñar a amar ¡Oh! Y te voy a llevar a un lugar ¡Oh! Donde solo existe el amor Y lo importante no es lo material No tengo dinero, ni un carro del año, no tengo millones pa' llevarte a París No tengo un avión, hay que viajar en privado, pero si tengo un gran corazón Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz Suelta vos, mafio, jay drums, simplemente una combinación perfecta Y es para amarte, para amarte, para amarte